¿Alguna vez te has preguntado qué vive una adolescente embarazada? Ellas no planean embarazarse, a veces pueden ser por descuido o falta de información, pero en los peores de los casos, puede ser forzada violentamente. Es importante resolver este problema, ya que esto afecta la salud física y psicológica del adolescente. Muchas veces se ven afectados sus estudios y se ven obligadas a trabajar. También se ven discriminadas por su familia, amigos y personas allegadas. Es un gran problema de salud pública, el cual no solo afecta a la adolescente, sino a todos como ciudadanos, convirtiéndose en un ciclo de pobreza, el cual queremos romper, contribuyendo con el cumplimiento de las siguientes ODS. Fin de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y alianzas para lograr los objetivos. Highting llega a la forma de aplicación móvil, donde facilita llegar a modos adolescentes. Además, estos jóvenes pueden utilizar la aplicación para ayudar a otras personas que no pueden usar esta herramienta, para recibir información de calidad sobre la educación sexual, obtener información y modos de acceso sobre los anticonceptivos e información para vincular con instituciones que ayuden sobre la educación sexual de estos jóvenes. De esta forma, Highting ayuda a los y las adolescentes a tomar sus propias decisiones con conocimiento de causa. Sí hay aplicaciones que tratan al mismo tema, pero los datos de una forma aburrida, con mucho posterior, algo que a los adolescentes no les gusta. Por eso, Highting, al momento de tratar este tema, es con sencillez y naturalidad. También es una mejor solución, ya que fue creado de adolescentes para adolescentes. Y nuestros usuarios están de acuerdo, ya que en los comentarios se demostró que apoyan la solución y que también piensen que es un problema que se tiene que solucionar entre todos. Para eso, nuestros usuarios nos dieron una idea de crear un chat interactivo para poder comunicarse con nosotros de manera directa. Para esto, nos va a ayudar una muy poca, que se llama Propositor. Y él es la que nos va a comunicar de forma directa con nuestros usuarios. Muchos jóvenes, adolescentes e inclusive sus familias, pudieran pensar que esta aplicación está estimulando la iniciación sexual temprana. Sin embargo, ese no es nuestro propósito. Creemos que con respecto a los adolescentes y el sexo, es clave conocer la importancia de los métodos anticonceptivos antes de que comience la actividad sexual. Tenemos como objetivo a futuro, conectar a los usuarios con las tiendas para adquirir los métodos anticonceptivos de forma confiable, confidencial y segura. Además, también le brindamos información a un lugar donde nos pueden salir. Para que esto suceda, le da que te extienda mi mano para saludar y ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!